Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en una emisión muy especial porque tengo aquí una invitada muy especial, Marta Salvat. Los que seguís este canal ya sabéis que he hablado de Marta Salvat en los últimos seis meses, pues igual, no sé, en 10 vídeos, en 20 vídeos, no tengo ni idea, en unos cuantos. ¿Por qué? Porque cuando yo me leí el libro de Decide de Nuevo y cuando yo vi sus vídeos ya tuve una comprensión mayor y mejor para poder empezar a leer y entender otros libros como el curso de milagros y otras cosas. Así que tengo muchas cosas que agradecer a la vida, a Marta Salvat, por ser tan generosa, por tener ese canal de YouTube fantástico, maravilloso. Marta, espera que todavía no te dejo hablar, espera, voy a leer aquí un poco de presentación tuya. Bueno, todo el mundo conocéis mucho a Marta Salvat porque su corazón es tan grande y su generosidad tan gigante que llega a todas partes. Pero bueno, Marta Salvat, escritora y conferenciante, anteriormente entrenadora profesional de baile deportivo, con formación holística, naturopatía, quiromasajista, maestra reiki, meditaciones, constelaciones familiares, transgeneracional. Todo ello está unido con la filosofía de vida de un curso de milagros de la que es acompañante en grupos de estudio presenciales y online, con el objetivo de facilitar los recursos del libro y ayudar a las personas a que encuentren su poder interior. También es terapeuta transgeneracional desde el 2012, imparte seminarios para terapeutas sobre esta técnica, así como sesiones privadas y online. Bien, os animo a todos a que compréis su libro, bueno, yo tengo los tres libros, pero sobre todo el de Decide de Nuevo. Y además ha sacado recientemente un par de libros de Nebai y La Luz. Los libros que tiene son Manual de Supervivencia, del 2013, Tú eres yo, 2015, Decide de Nuevo, 2017, Carta de Oraciones del 2017 y luego los dos libros que ha sacado hace poco. Igual otro día, si quieres, puedes hacer promoción o hablarnos de tus dos libros. Nebai y El Cielo de los Animales y Nebai y La Luz Interior. Su página web, que os aconsejo que la visitéis, es martasalvat.com y su YouTube, que está lleno de información esencial. Ahí no hay donde perderse. Hay libros sobre el espejo, los espejismos, algunos vídeos gratuitos sobre el curso de milagros, de su curso que tiene de pago, sobre la forma correcta de orar. Bueno, Marta, te tengo que decir que la forma correcta de orar me la he visto cinco veces. Bueno, te dejo que hables que te tengo aquí callada desde hace cinco minutos. Buenos días, Marta. Buenos días, Cristóbal. Encantadísima de estar compartiendo esta conexión. Hay que agradecer realmente a estas comunicaciones del siglo XXI que nos permiten tomar conciencia de que al fin y al cabo todos somos uno. Porque fíjate, en un momento nos conectamos un montón de personas, como decía ayer en el canal de Facebook, pues con el mismo objetivo que es encontrar y conectar con la paz que ya somos. Y bueno, agradecerte también porque también me he visto tu canal de YouTube y explicas también las cosas muy fácil, muy fácil, muy fácil. Eres un puente y un canal perfecto y me alegra que hayas encontrado tu sitio y tu sentido de vida aquí en este sueño. Aquí todos somos hermanos y estamos trabajando en lo mismo y los hermanos se reconocen por el camino. Gracias, gracias por todo lo que haces. Muchas gracias, Marta. El tema de hoy es, que no sé si lo he mencionado todavía, que sepáis, el tema de hoy es cómo perdonar lo que creemos que no es nuestro. Porque, claro, perdonar lo que creemos que es nuestro todavía. Aunque yo sé, porque Marta Salvador me la ha enseñado, que muchos de los temas que tenemos en esta vida, que nos provocan problemas, provienen de la culpa inconsciente, que ni tan sequiera sabemos que tenemos. Y la forma correcta de perdonar, que también tiene unos vídeos fabulosos de esto. Bueno, Marta, te cedo la palabra. Gracias, gracias, Cristóbal. Pues bueno, vamos a... De todas maneras, si ves que hay alguien que hace alguna pregunta que crees que es necesaria responder, pues lo comentamos. Hemos hablado tantas veces de lo que es la proyección y la ley de causa y efecto. Entonces, si nuestros oyentes están familiarizados con este concepto y entendemos lo que es la proyección, la proyección no puede ser seleccionada. Uno no puede decir, esto es proyección mía, esto no lo es, aquello de otro quizás lo va a ser la semana que viene. O todo es mío o nada es mío. Pero no podemos clasificar o especializar o seguir juzgando lo que vemos en nuestro exterior. Lo que vemos en nuestro exterior, siempre comentamos que es como un escenario. De acuerdo que hay muchísimos actores, hay actores principales, hay actores secundarios, hay figuristas, pero que son las relaciones del primer nivel, del segundo nivel y del tercer nivel que defiende del curso de milagros. Pero estos tres tipos de relaciones son nuestras, están aquí para favorecernos que nosotros conectemos con la paz y consigamos el despertar. Es totalmente irrelevante que juzguemos una situación, por más negativa que etiquetemos que puede ser, como un abuso, violencia, una traición, etcétera, etcétera. No, esto no es mío. ¿Cómo voy a perdonar una situación que no es mía? Bueno, ¿vale? Vamos a negociar, vamos a negociar porque esto no nos ayuda a avanzar. Cuando alguien dice, esto no es mío, esto ya es un juicio y lo único que va a suceder es que su mente consciente lo va a llevar al subconsciente y va a seguir proyectándose. Una situación en la que el consultante va a decir, esto no es mío. Entonces, aquí, por favor, mundo, dosis de humildad. Si entendemos la ley de causa y efecto, humildad. Aquí hay un efecto y sé que la causa está en mi inconsciente. No tengo por qué saberla, por eso se le llama inconsciente. Entonces, desde este punto en el que me encuentro, por ejemplo, de la rabia, de la ira, de la incomprensión, de la injusticia, de la impotencia, desde este punto, muy difícil, yo voy a poder perdonar una historia que tengo delante, unas simples noticias, unos vecinos que se pelean continuamente. Muy difícil, desde una zona heroica, yo voy a poder perdonar, ¿de acuerdo? Pero, si la intención y mi prioridad sigue siendo la paz, sí puedo pedirle al espíritu que me ayude a llegar a otro nivel para, desde ese nivel, poder perdonar lo que creo que no es mío. Pero entendemos que desde la rabia, desde la impotencia, desde el miedo, no puedo perdonar. Es que entendemos la mente humana, totalmente dual, diferenciada y especial. Lo comprendemos, pero, si estamos comprometidos con la espiritualidad, qué fácil es pedirle al espíritu, ayúdame a llegar a otro punto, para que desde otro punto yo sea capaz de perdonar. Porque es que no vas a salir de esta situación si no pasas por el perdón. Recordemos que perdón significa acepto lo que está sucediendo, que no quiere decir me gusta o lo tolero, ¿no? Quiere decir esto, quiere decir, ¿verdad que esto está sucediendo? ¿Verdad que esto es lo que está sucediendo ahora? Pues no tengo más remedio que aceptarlo, aunque no me guste, ¿de acuerdo? Entonces, lo acepto. Y desde esta aceptación ya estoy entrando en una zona de calma, en una zona de sosiego, en una zona incluso de compasión. Compasión por lo que es porque no lo entiendo. Compasión hacia mí porque no lo entiendo, porque estoy en otro nivel de conciencia. Y desde esta zona pedir ayuda, ¿de acuerdo? Vamos también a ser muy objetivos y comprender que cuando estamos en estas emociones egoicas, en plena ebullición, no vamos a encontrar ni a sentir una respuesta que nos dé paz. No, 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 no. Hay que salir de esta zona egoica y llegar a la paz porque es en la zona de paz en la que vamos a sentir la respuesta. Es que a veces decimos, bueno, cuando lo reciba ya quedaré tranquila. Cuando lo entienda ya me relajaré. No, 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 no. Es que esta no es la ley. La ley es, tú vibra una frecuencia y en esa misma frecuencia tienes unos mensajes. Si tú vibras en la frecuencia del miedo y en la frecuencia de la culpa, pues en esa misma frecuencia vas a tener unas señales. Si tú vibras en la frecuencia de la esperanza, en la frecuencia de la fe, en esa frecuencia vas a tener otro tipo de mensajes. Si vibras en la frecuencia de la paz, vas a tener otros mensajes. Si vibras en la frecuencia de la alegría, que ya es la máxima, vas a tener otros mensajes. Pero no pretendas en una zona de culpa, de rabia, de impotencia, de juicio, vibrar una frecuencia de esperanza o una respuesta que te eleve a la alegría. Esto es de sentido común. ¿Estamos entendiendo? Vale, vale. Ah, que no podemos oírnos. Mira, hay una frase que me he anotado del curso de milagros que dice, los milagros los miras en la luz, más no en la oscuridad. Cuando el curso de milagros habla de la oscuridad, está hablando del nivel de conciencia, de qué tipo de frecuencia estamos vibrando. Y es lo que estamos diciendo. Si tú quieres un milagro, que el milagro es la percepción correcta, el milagro es cómo lo ven los ojos del amor, entendemos que si aquí están los ojos del amor y aquí está la percepción que tenemos ahora, algo va a tener que suceder para que yo vea desde aquí. Entonces, lo mejor es perdonar, entregarlo, pedir ayuda y entonces yo voy a subir a esta visión. ¿Y qué habré conseguido? Fíjate, fíjate, estábamos aquí en esta frecuencia, pero deseo verlo de otra manera. Aunque yo diga que esto no es mío, pero deseo verlo de otra manera. ¿Por qué? Porque mi prioridad es la paz. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo entrego, lo perdono, aunque no sepa de dónde viene y yo ya subo a la paz. Pues, bendita situación que yo creía que no era mía, que gracias a ella me ha elevado. Bendita situación. Para eso estaba aquí, para que tú tuvieras una mente panorámica, para que tú dilataras la mente y dieras otras opciones. ¿Por qué tiene que ser solo esta opción? ¿Por qué es lo que es real? No, es lo que ves de frente. Pero, ¿y si damos una visión de 360 grados? Y si vemos más allá de lo que nuestros ojos del cuerpo físico nos están mostrando, ya vas a ver cómo se produce el milagro. Entonces, bueno, es interesante leer el curso de milagros. Mi libro está guay, ¿vale? Porque es fácil. Pero el curso de milagros, como siempre decimos, es un bálsamo. ¿De acuerdo? Sin forzar nada. Y fíjate si todos los que llevamos tantos años con el curso de milagros, a veces lo abro y digo, ¿y esta frase? Esta frase se me había pasado por alto. ¿Cómo no la entendí? No, no se me había pasado por alto. Era mi nivel de frecuencia. Mi nivel de frecuencia, cuando la laí la primera vez, o la segunda vez, o la tercera vez, no me llevó al nivel de frecuencia en el que puedo estar ahora, que le saco otra comprensión. ¿Lo entendéis? Pues si esto sucede así con un simple libro, ¿cómo no va a suceder con nuestra vida? Cuando estamos relacionándonos con nuestros padres, con nuestras parejas, con unas adicciones, con una enfermedad, etcétera, etcétera. Ojalá, ojalá estos tips que estamos publicando sean para provocar una revolución interior y para que uno diga, venga, basta ya, apuesto. Es que cuando tú crees en algo o crees que esto tiene que ser la vida, tienes que apostar por ello. No lo puedes probar dos días a la semana y a ver qué sucede. Hay que tener paciencia y hay que tener un poco de disciplina. Y decir, si esto es una ley de causa y efecto, y mi prioridad es la paz, y que desde esto pasa ya un efecto en la que yo sea atraída hacia la paz, y en la que yo atraiga la paz, ¿por qué tenemos que distraernos? ¿Por qué te distraes diciendo, ay, es que esto me cuesta mucho perdonarlo? Ay, es que yo aún no me puedo perdonar del todo porque he hecho mucho daño a alguien. O yo no puedo perdonar a mi madre porque me hizo esto. Es imposible que yo haya pactado esto. Claro, es imposible porque estás en un nivel de conciencia que no te permites la posibilidad de que haya otra opción. Y cuando tú no te permites esta posibilidad, entiende que de un abanico de posibilidades te estás concentrando en una pestaña única del abanico y estás diciendo, esto es lo que he vivido, esto es lo que me pasa, estoy condicionada, soy la víctima de las circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate que el abanico es enorme, es un abanico cuántico y tú te estás limitando a que no puedo perdonar algo que yo no sé de dónde viene o algo que no tolero, algo que no acepto. Bien, pues este juicio, esta condena, no pasa nada, pero que sepas que es tu autocastigo. Te acabas de autocastigar en seguir viviendo situaciones que no te permites perdonar. Sabiendo que tú en su lugar hubieras hecho lo mismo, no vamos a entrar en este punto ahora porque ya hay mucha información sobre ello, pero de hecho, en unos días voy a grabar otro vídeo desarrollando otra vez yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo. ¿Por qué nos olvidamos que esto es así? Y aparte, nos olvidamos que en el segundo sueño hemos pactado unas situaciones claves que van a favorecer nuestro despertar. Y en estas situaciones claves pactamos con unos seres para que interactúen dentro de unos cuerpos y de unas mentes y desde esas mentes tengan un rol muy concreto hacia nosotros. No es nada personal entre ese ser y yo. Simplemente yo, para evolucionar, necesito ese rol que viene del exterior. Un rol de abandono, un rol de traición, un rol de bullying, un rol de violencia, un rol de lo que sea. Porque es lo que yo necesito. ¿Para qué? Para aprender a perdonar y para dilatar y para desarrollar la compasión y para recordar quién soy. Pero no nos damos cuenta que estas situaciones pueden ser un castigo o pueden ser una bendición dependiendo de lo que tú decidas. Tú decides si esta situación quieres que sea una bendición o la quieres condenar. Que no es condenarla, como es una proyección, estás condenándote a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Por si hay alguien que no lo entiende. Y aquí dentro tenemos un cinexin. Para los que sois de mi edad, todos sabemos lo que es un cinexin. Aquí tenemos un cinexin y hay alguien, perdona, hay alguien dándole a la manivela. ¿De acuerdo? Y hay una película. Entonces esa película sale proyectada. A veces la película nos gusta. ¡Qué guay! Y a veces la película no nos gusta. A veces la película nos toca flor de piel. A veces la película nos remueve. Y a veces la película es algo que me voy a olvidar mañana. Ya, pero la película sigue estando aquí. Entonces, si a ti de alguna manera te apetece tener unas películas que estén relacionadas con el amor, con el fluir, con la creación, con la creatividad, con el crear a través del canal del espíritu, simplemente tienes que perdonar, no lo que ves, lo que está aquí dentro que no sabes lo que es. Te voy a repetir. Lo que está aquí dentro que no sabes lo que es. Por eso se llama inconsciente. Sabiendo que dentro de nuestra mente hay el inconsciente individual, que son cosas tuyas de tu propia evolución espiritual que no sabes cuáles son. Perdona, lo voy a corregir. Que tu mente humana no sabe cuáles son, pero tu ser sí. Está todo lo que está relacionado con ese grupo álmico con el que estás evolucionando, tu grupo de seres más allegados a ti, esos personajes claves, forman parte de tu grupo álmico. Y ellos te ayudan a despertar y tú los ayudas a ellos, cada uno en su rol. Pero sigue siendo inconsciente. Y luego están todos esos personajes que forman parte de otros grupos álmicos, que serían los personajes que hacen de figuristas, por ejemplo, o que no tenemos tanto vínculo emocional, que también tienen una carga en nosotros. Y es inconsciente, que es el inconsciente colectivo. Entonces, ¿tú crees que la mente humana es capaz de retener todo lo que me dice el exterior? Es imposible. Es imposible. La mente humana solo está desarrollada un 15% o un 20%, siento generosos de toda su capacidad. Toda la información la tenemos en el subconsciente. Pero, pero, entendiendo que esto viene del subconsciente, no tengo que ser cotilla y saber qué me está diciendo, pero sí lo puedo hacer consciente y pedir ayuda al espíritu. Espíritu, llévame a una zona donde yo pueda comprender qué tengo que entender de esta situación de mí que aún no he entendido. Mirad, cuando ya hemos avanzado un poquito con el curso de milagros, hay un anexo del libro que se llama El canto de la oración de la psicoterapia en el curso de milagros. Que esto os, le invito a, muy bien, a Cristóbal, que algún día puede hacer una entrevista, que no sé si ya se la has hecho o no, a José Luis Molina. No sé si ya tienes contacto con él, pero te invito a que lo hagas, él está en Madrid y él lleva muchísimos, muchísimos años trabajando con el curso de milagros y, concretamente, con la psicoterapia. Él aprendió así. Todavía no le he hecho ninguna entrevista, pero tomo nota ahora mismo, José Luis, que me ha dicho Marta que vamos a hablar de este tema. Muy bien, muy bien. Él aprendió con Rosa María Buin, que Rosa María Buin fue la traductora al español del curso de milagros. A ella le tuvo el honor de coger el texto del inglés y fue la primera traductora. Creo que después había algunas correcciones, pero ella fue la traductora oficial del curso de milagros. Entonces, José Luis aprendió de ella. Entonces, hay unos conceptos muy buenos que ella, cuando estaba aún encarnada en este sueño, ella compartía. Hay algunos vídeos en YouTube de ella, pero esto con José Luis lo podréis entender muy bien. Pero lo voy a explicar ahora, porque también lo tengo yo en algún vídeo del curso de milagros. Mira, si estamos entendiendo que nuestro exterior es una proyección de algo que hay aquí, independientemente de que forme parte de mis inconscientes, de eso que yo vengo a resolver, independientemente de esto, es lo que yo hago en mi día a día. ¿De acuerdo? Hemos quedado, y esto lo tenéis claro en los vídeos de Los Espejos, que cuando yo juzgo una situación, cuando yo la juzgo, la estoy dando realidad y estoy diciendo, esto es verdad, esto existe, con lo cual, esto que estoy juzgando vuelve a entrar y vuelve a salir otra vez proyectado. ¿Para qué este ciclo de repetición? Para que yo lo corte. ¿Cómo lo voy a cortar? Entendiendo que he juzgado. Entonces, venga, ultradosis de humildad, ultradosis de humildad. ¿Tú crees que lo que estás viviendo, te cuesta perdonar porque crees que no es tuyo, pero me estás diciendo que en algún momento de tu vida ¿podría ser que hubieras dicho algo que Dios no hubiera dicho? ¿Es posible que en algún momento de tu vida pensaras algo de alguien que Dios no hubiera pensado? ¿Es posible que en algún momento de tu vida hubieras hecho algo a alguien que Dios no hubiera hecho? Todo eso quedó pendiente y lo tienes ahora para corregir. Esta es la proyección que crees que no es tuya, que crees que no puedes perdonar. En algún momento de mi vida no actué desde el espíritu. En algún momento de mi vida vete a saber cuándo, por el nivel de conciencia que tenía. No estamos aquí ahora para juzgar y condenar lo que hicimos, sino para comprender que lo que estoy viviendo es el efecto de una causa. De una causa que tampoco va tan lejos, tan lejos, tan lejos, sino que ya en esta vida ya hicimos algo. La semana pasada, la semana pasada o ayer, ¿pensaste algo de un hijo de Dios que Dios no pensaría? Si eso fue así, esto es carne de ser una proyección porque emitiste un juicio y por la ley de causa-efecto este juicio va a ser proyectado. Y tú vas a corroborar que existen este tipo de personas o vas a corroborar que realmente aquel de ayer existió. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo no vas a hacer así y corregir? Y, bueno, con humildad y sin flagelarse. Bueno, no lo he sabido hacer mejor. Estoy tomando conciencia. Aquí lo importante es que nos demos cuenta. No es una cuestión, porque esto sucede mucho, Cristóbal, que cuando la gente es consciente de lo que ha hecho aún se siente más culpable. O cuando la gente es consciente de que no se perdona cada día o de que aún sigue juzgando, pues aún se siente más culpable. No, entremos en este juego egoico. Lo importante es que nos damos cuenta. Hace cinco años no nos hubiéramos dado cuenta. Hace diez años, bueno, esto no existe. Entonces, ¿cuánto estamos evolucionando? ¿A qué velocidad? Y todos juntos. ¿Cómo no vamos a estar honrando lo que estamos consiguiendo poquito a poquito? Entonces, no nos cerremos, por favor. Seamos tremendamente humildes y compasivos con la película que estamos viendo porque el guión que hay aquí dentro está basado en unos juicios, está basado en unas cargas familiares e inconsciente colectivo y está basado en unas creencias que hablan de culpa, de miedo y que hablan de separación. Porque al fin y al cabo, cuando yo digo esto no lo puedo perdonar, estoy hablando de separación y esto es lo que vas a seguir viviendo hasta que entiendas que todos somos uno. No tenemos el mismo cuerpo físico, evidentemente. No tenemos la misma mente, evidentemente. pero sí compartimos el mismo espíritu. Es el mismo espíritu hecho pedacitos y cada espíritu ocupando un traje de carnaval diferente. Pero cuando tú ya llegas a este punto, la vida se vuelve mucho más fácil, más fácil, más fácil, más fácil y como que todo te guarda. Y cualquier situación te dice ¡ay, esto es lo que pasó! ¡ay, esta situación me estaba diciendo esto! ¡ay, que fíjate que lo estoy entendiendo ahora! Pero estos clics te llegan porque estás pidiendo ayuda al espíritu y estás diciendo ¡ayúdame a salir de esta zona de negación! ¡ayúdame a salir de esta zona dual! Porque mi prioridad es la paz. Bueno, Marta, es fantástico todo lo que nos estás contando. He tomado algunas notas valiosísimas para mí. ¿Cómo cortar este ciclo de repeticiones? Cualquier cosa, como estamos proyectando siempre cualquier cosa que tú dices ¡eso no es mío, eso no es mío! Eso estás en cada... Lo vas a repetir porque lo estás potenciando. Lo estás potenciando. Claro, lo estás potenciando. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, Marta. Yo intento simplificar, claro que no tiene por qué ser nada sencillo, pero intento simplificar situaciones que me permitan dar el pequeño siguiente paso. Y luego vuelvo a simplificar que me permitan dar el siguiente pequeño paso. Y yo desde hace dos o tres semanas tengo la sensación de que ¿qué nos vamos a llevar a la otra vida si nos llevamos a algo? Bueno, ya sabemos que esto de la reencarnación existe y no existe al mismo tiempo porque todo ocurrió hace mucho tiempo, en un instante, pero como tenemos una mente que ve el tiempo lineal, que ve... Bueno, el mundo de la ciencia, esta frase es muy bonita, el mundo de la ciencia y de la conciencia cada vez están más unidos. Así que ya es la ciencia la que nos dice todo lo que ves es mentira porque creemos que el tiempo es lineal, punto número uno, que existe pasado, presente y futuro y por otro lado porque creemos que no estamos unidos. Yo te veo a ti separada de mí y entonces ¿qué nos vamos a llevar a la otra vida si nos llevamos a algo? Este es un tema que me apasiona ahora, que lo he descubierto hace poco y entonces esto me anima a seguir qué. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar? Lo que hemos aprendido ahora mismo, la conexión que hemos conseguido con nuestro ser, con nuestra alma, lo que hemos recordado que es quienes somos, lo que hemos transmutado, evolucionado, lo que hemos perdonado, esto es así. ¿Y cuánto hemos ayudado? ¿Y cuánto hemos ayudado? ¿Y cuánto hemos ayudado? Esto es la primera. Esto es lo primero que se nos va a preguntar. Nadie nos va a juzgar. Nadie nos juzga allí pero sí se te va a hacer una reflexión. ¿Ha valido la pena? Como dice Pilar Domènech, ¿ha valido la pena bajar? ¿Ha valido la pena? ¿A cuántos despertaste? ¿A cuántos despertaste? Si es a uno, ya ha valido la pena bajar. Pero bajar, te das este curro aquí abajo y encima subir y no haber despertado a nadie, pues bueno, es que da risa. Sí o no. O sea, que has estado en el mundo de yupi. ¿Has estado en el mundo de yupi? Para que bajaste, se bajaste a despertar a los demás. Hay un libro, no me sé la autora, pero es un libro que es un curso de milagros para niños, ¿de acuerdo? Que son unos cuentos. Lo tengo aquí a mano, pero no lo tengo aquí delante de vosotros. Entonces, cuando hacemos las jornadas del curso de milagros en directo, cuando viajo y estoy en presencial, suelo terminar la jornada leyendo uno de estos cuentos, ¿vale? que están muy preparados pues para los niños. Y en uno de estos cuentos, Dios le está diciendo a su hijo, baja, duerme, porque te necesito para que vayas a despertar a los demás. O sea, es un pacto que hacemos a nivel espiritual. Sí, yo voy a evolucionar, pero mientras yo evoluciono tengo que despertar a los demás. ¿De qué me sirve despertar yo y no ayudar a los demás? ¿De qué me sirve ser abundante yo y los demás están en la miseria? ¿De qué me sirve estar yo en la paz y los demás estar en el conflicto? Es que es estar en el mundo de yupi, literalmente. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar? La garantía de que nuestra vida ha valido la pena, de que este sueño ha valido la pena, porque nosotros lo habremos hecho como habremos podido, pero habremos inspirado al menos a una persona. Por una persona vale la pena, por un ser vale la pena. Fantástico, Marta. Ese dato todavía me enriquece más, me enfoca, me encanta. Yo hace ya un par de años cuando en este canal de YouTube nadie me oía, bueno, todas las cosas van creciendo poco a poco y había muy poquita gente, yo decía, me siento afortunado porque si en esta vida hemos conseguido influenciar, tocar a una persona de alguna manera en algo, en algo, pues, y entonces, claro, a través de un canal de YouTube tengo la posibilidad de lanzar ideas positivas y constructivas a mucha gente. Entonces, claro, a mí esto me anima a decirle a la gente, vale, como decía Alejandro Magno, enterrarme con las manos por fuera del ataúd, Para que vean que no me llevo nada, ¿no? Muy bien, muy bien, pero es que despertar a una persona puede ser algo tremendo, porque, tremendo en positivo, porque esa persona puede estar en el infierno, puede estar viviendo literalmente un infierno y que tú la rescates, es que a lo mejor tu vida es para rescatar a una persona, tu sentido de vida es rescatar y coger a una persona, sin expectativas, y esto es la extensión del curso de milagros, la extensión del curso de milagros es recordar a los demás quienes son, con paciencia, con disciplina, con constancia, poquito a poquito, sin expectativas, si lo consiguen bien, si no tan bien, pero nosotros estamos cumpliendo con nuestro parte, que es, bueno, yo vengo a hacer lo mío, pero aparte, voy a ayudar a mis hermanos, porque somos hermanos, no somos cuñados, no somos examantes, no somos nada, somos hermanos, porque todos formamos parte de la misma unidad. fantástico Marta, ya sabes que yo soy un liante, que yo enseguida me lío y te lío, a mí hay una frase también muy bonita que acabas de decir al principio, cuando alguien dice esto no es mío, entonces te va a resultar más difícil avanzar, maravilloso Marta, me ha encantado, si no quieres decir alguna cosa más, podemos empezar a despedirnos, he disfrutado muchísimo y me has alegrado el día. Gracias a ti por todo esto que estás haciendo y en cualquier momento pues seguimos compartiendo otros temas si te apetece y bueno, pues nada, aquí estamos, estamos para recordarnos quienes somos mutuamente. Muy bien Marta, os animo a todo el mundo a que veáis la página web de Marta y a que veáis todos los datos de ella están aquí debajo del vídeo, en la información, a que veáis su canal de YouTube, información esencial, a mí me ha ayudado mucho a poder dar el siguiente paso, a poder dar un pasito más allá. Marta, un placer, hasta pronto. Gracias, adiós. Adiós a todos, bendiciones.